¿En qué manos quiere que esté nuestra Guatemala? Este 9 de septiembre. Usted tiene a Guatemala en sus manos. Usted tiene el poder de continuar con un proceso que si bien no ha sido perfecto, es el principio de la Guatemala que todos queremos. Una Guatemala donde la violencia se combata con la ley y la corrupción se combata con honestidad. No se pierda. Este 9 de septiembre, vote por usted. Vote por las futuras generaciones. Vote por nuestra Guatemala, porque tengo la plena confianza que en nuestro país los buenos somos más. Que Dios bendiga a Guatemala. Yamatey gana.